Y ahora sí, estamos con el ganador del Shop Challenge Only Cards, Álvaro Suárez Lastra, que ha venido desde Asturias hasta Vigo y no ha caído todo en saco roto. Se lo ha pasado muy bien y ha ganado con una build además de Admile, que creo que os va a gustar mucho y nos va a contar qué tal la build. Nos va a hacer un dead profile y nos va a hablar un poco del torneo. Bueno, la build básicamente es un mazo rápido de pegar al rival muy rápido, hacer columnas lo más rápido posible y evitar que el otro llegue a late game. Y si puede evitar que llegue a mid game, mejor todavía. Eso llevas este starter, que básicamente es cuando bustea una unidad con Brave, que es la keyword del clan. Básicamente todo el mazo tiene Brave. Lo metes al Soul, miras 10 cartas y te añades un Altomite, que es la carta clave que necesitas a la mano, y otra la metes al Soul. Con eso te arreglas la mano y de paso vas bajando el mazo y dejando los triggers. Por eso llevo críticos, bastantes críticos para meter presión al rival. Y un par de stands, solo por dar la sorpresa de que standees una reward y muchas veces el rival se vuelve loco cuando pasa eso. Porque las armas empiezan a hinchar y el multiataque es bastante bestia. Obviamente cuatro hits. Que hay que llevarlos nuevos porque te permiten reciclar recursos. Altomite es un mazo muy ofensivo y no tiene ninguna manera de recuperar recursos. Entonces son bastante esenciales. Luego para acelerar, en grados 1, llevo tres Ascanius. Que básicamente es cuando lo bajas al campo, pagando un Counterglass y enseñando un Altomite de la mano, te invocas una unidad con Brave de grado 1 que tenga 7000 de ataque. Y con eso lo que haces principalmente es buscarte a este que es una carta fundamental en la build, que es Felax. Felax cuando tienes un Vanguard que tiene Brave, que no está complicado, gana 1000 de poder continuo y resiste. Y luego cuando llega al GB, lo que hace es que da 2000 y resiste a toda la línea frontal. Eso te evita que te tiren de Niall Griffins, hetero rounds y cosas así que te destrozarían el pongo. Luego para hacer extra y llevamos 3 Joders, 4 perfectas con Brave, por si tenemos que raidearla y además lo que hace es que si cuando la juegas tienes una carta en mano o menos, lo paras automáticamente el golpe si tienes que descartar. Y teniendo en cuenta que en Brave normalmente estás con 3 o 5 cartas en mano, pues está bastante bien. Luego en grados 2, igual que Ascanius, tenemos a Sephal, que hace básicamente el mismo efecto, que este, pero en vez de un counter, un Zulblast. Y como no tiene GB, puedes llenar la mesa muy muy rápido y empezar a pegarle al rival con las columnas. Luego la clave ofensiva son Libaroth y Suleiman. Funcionan como una metralleta básicamente. Esta es la clave de la ofensiva. Libaroth es un base 10, si la tienes que raidar está bastante bien porque no necesitas... O sea, te defiende bastante bien de los pokeos. Y no tiene GB. Y su efecto es que si tienes un altomail en vanguardia, cuando atacas y tienes Brave, puedes invocarte un grado 2 que tenga Brave. Entonces cuando al principio puedes ir pokeándole con las columnas y cuando llegas al GB, el combo es Libaroth ataca, Libaroth se llama Suleiman. Suleiman lo que hace es que cuando ataca, con Brave gana 3.000, te puedes descartar una carta, pagar un counterblast y llama a otro. Entonces llamas a otro Libaroth. Le vas con Libaroth, te llama a otro Suleiman. Y estás así todo el rato pegando. Y venga el combo. Y el combo además tiene público para verlo. O sea, que mira aquí el finalista. Y luego llevo como grado 2, se basa mucho el mazo en llamarse grado 2, así que llevo esto, que esto lo metí por... Esto es una opción personal mía, que es Redon. Redon lo que hace es que cuando se llama, dan a 3.000 por el segundo efecto, un hito GB, y luego tiene otro efecto que puedes descartar una carta y que guste. Normalmente no lo utilizas. Pero cuando empiezas en early, que el rival puede tener un base 9, un base 10, puedes bajar este para pegarle de 12. Entonces ayuda bastante. Y luego, si sobrevive hasta llegar a strike, que muchas veces no lo hace, pero bueno, da 3.000 a toda línea frontal, salvo el mismo. Entonces te ayuda a ir pegando entre los felax, el apoyo de este, los que se dopan estos dos, que pues es un destrozo. Luego la carta clave, que hay que raidear siempre, es el Alto Mai nuevo, que salió en la última expansión. Es de lo poco que te hace ventaja en main phase, porque cuando lo bajas a vanguard, o cuando haces strike, solo lasteas una carta que tenga brave, y te invocas una carta con brave que no sea el mismo. Lo de que no sea el mismo es por el otro efecto. Entonces claro, si llegas a grado 3 primero, vas a empezar a llamarte cartas y vas a poder presionar bastante al rival. El otro efecto es que con gb2, si estás en brave, gana 5.000 y un crítico, tanto en vanguard como en reward. Y entonces es bueno tenerlo a veces en reward para ir presionando, luego por el strike, que os voy a enseñar luego. Después llevo 3 Alto Mai del viejo, lo llevo solo por el nombre, no lo raideo nunca. Está básicamente para tirar y hacer strike, porque no... O sea, si lo raideas tan poco, estás fastidado de todo, pero es mucho mejor raidar el otro. Y luego en la headzone, el ayer la verdad siempre usa los mismos strikes, el resto es un poco tal. El principal es Fides, que es la gr de la última expansión. El primer efecto es que por counterblast de 1, das el efecto a todas las unidades con brave, de que el golpe que hagan pasa siempre si el rival solo se defiende con una carta. Pues claro, como estás siempre haciendo multiataque, pegando con Libaroth, pegando con Suleiman, haciendo multiataque, el rival tiene que perder 2 cartas cada vez que quiera defenderse, incluido las headwars. Lo único contra lo que no funciona es con las perfes, pero las perfes siguen siendo un menos 2 en mano cada vez que atacan. Y principalmente es, primer strike de esto, si el rival no muere, lo vuelves a tirar y entra al GB4, que el GB4 es cuando ataca, invoca 3-1 con brave, las que quieras. Lienas el campo y pegas otra vez. Luego este simplemente lo llevo por si me deniegan daño o si me enfrentaba un Link Joker, simplemente porque se hincha solo y gana crítico. Dos fides viejos por si había que retirar algo, un Sebris, por si alguien se atasca y las headwars. La más útil de todas es esta, que es de la última expansión, es una rara. Que cuando la tiras, si tienes brave, o sea, 3 cartas o menos, te defiende automáticamente de cualquier ataque, es igual que una perfecta. Y evita cosas como los glory skills, etc. Y básicamente eso es un mazo, es pegar rápidamente, evitar que el rival pueda responderte y en cuanto puedas ya ganarlo. ¿Qué tal? ¿Algún comentario sobre el evento? ¿Alguna jugada? No, la verdad que me gustó bastante el evento, la gente tiene bastante nivel y la verdad que me gustó. Me gustó, ya estuve alguna vez de aquí. Unas palabras para tu público. Que soy muy majo, solo. ¡Métate una ronda! Venga, va. www.ligioncards.com Desde ahí tenéis links a nuestras tiendas en Card Market y a nuestras redes sociales donde además tenéis un... Hicimos un report, un live report en Twitter con un hilo del torneo que seguro que os gustará también. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asturianos por los kilómetros que habéis hecho para venir a jugar. Y prometemos algún... Pronto será el Mega Vanguard. Y volveremos. Claro que volveremos. Ahí estamos. Sí, 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 sí.